Con esta gran sonrisa en su rostro nos encontramos a Josué Muñoz, un adolescente de 16 años de edad con inmensas ganas de vivir y quien a pesar de todo lo que sufre encuentra en Dios su gran fortaleza. Su vida un año atrás era normal, pero todo cambió luego de jugar en un partido de fútbol 5 donde sufrió un golpe en su rodilla. Desde ese momento los dolores comenzaron a ser constantes y al principio no le prestaban la atención necesaria. Sin embargo, con el tiempo, el malestar fue más y fue cuando le diagnosticaron un osteosarcoma femoral. El tumor fue tal que hace dos meses le tuvieron que aputar la pierna derecha. La vida le cambió drásticamente a este joven generaleño. Ahora tiene que utilizar muletas para trasladarse. Su madre tiene que inyectarlo todos los días, tomar medicamentos y continuar con las quimioterapias porque tiene nódulos en los pulmones. El jugar fútbol, andar en patineta, en bicicleta u otros deportes que le apasionan son difíciles de practicar. Pero afirma que asume esta nueva etapa con fortaleza, de la mano de Dios y que no se dará por vencido. Pienso que es como un propósito de Dios en cierta manera. Tal vez hay gente que no lo acepte y diga, pero ¿cómo va a ser un propósito de Dios un chiquito que le hayan amputado la pierna y que tenga un cáncer? Pues sí es un propósito de Dios porque uno aprende muchísimas cosas en el hospital, aprende muchísimas cosas en esto y más que yo que puedo decirlo porque soy yo el que estoy pasando las cosas y no soy como muchas personas que a veces tal vez culpan a Dios de estas cosas o sí, pero no es así. Su madre, Ángela Acuña, lo acompaña siempre. Sabe que lo que vive su hijo no es fácil, pero lo considera un hombre valiente y con grandes deseos de seguir estudiando, pues a pesar de lo que le sucede continúa sus clases en el Liceo Unesco donde actualmente cursa el noveno año. Él es un niño muy fuerte, ha sabido sobrellevar, ha sido un poquito más fuerte que yo, es un niño que ha sabido sobrellevar todo el proceso, el dolor, yo nunca lo he visto renegar ni decir nada, él me decía, mami, me siento con mucha paz. Ante la situación que vivió Josué es que un grupo de personas se organizan para conseguir los recursos para comprar una prótesis que necesita, la cual tiene un valor de 30 mil dólares. Seguir su vida normal, acuérdense que es un adolescente, está en el colegio, él está recibiendo procesos de quimioterapia, está asistiendo al colegio, se le dificulta bastante y es algo que es necesario para él. Lo que pasa es que igual por medio de los recursos que no están ahorita, pues estamos a manos del señor y a manos del momento que la plata esté, pues se va a comprar. Si usted desea colaborar, puede realizar un depósito a la cuenta del Banco de Costa Rica 001-1687-945-7. También puede comunicarse a los números telefónicos 83-48-9788-7014-5010. Josué vive en Barrio San Luis y pide a la población la ayuda para contar con la prótesis y así movilizarse de una mejor manera. La verdad lo agradecería muchísimo, muchísimo que me ayudaran y con eso me facilitaría mucho la vida a mí y digamos la vida cotidiana mía, todo. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad.